Según el Sistema de Información sobre Reactores de Potencia, la electricidad por energía nuclear aumentó más de un 2% en el 2023. Estados Unidos de América siguió como el mayor productor del mundo, seguido de China, que encabezó las nuevas construcciones, erigiendo cinco reactores. Así se pone en marcha una central nuclear. La puesta en marcha de una central nuclear es un procedimiento complicado. Las etapas son similares. Ya se trate de un reactor de agua a presión, el más utilizado en el mundo, en servicio desde los años 70, o de reactores tipo EPR de nueva generación. Primero se debe cargar el combustible en el reactor. Se presenta en forma de pastillas de uranio enriquecido, apiladas en miles de tubos conocidos como varillas. Las varillas se agrupan en conjuntos combustibles, que contienen varios cientos de kilos de material fisionable. El número exacto de varillas y conjuntos varía según la potencia del reactor. La carga de combustible puede tardar varios días. Los conjuntos llegan al edificio de combustible y se colocan bajo el agua en la piscina de almacenamiento. Luego se colocan en el núcleo del reactor nuclear. Una vez cargado el combustible y cerrado el depósito, el circuito de refrigeración aumenta progresivamente de temperatura y presión, mientras se realizan pruebas de seguridad y potencia. Entonces llega el momento de iniciar la primera reacción de fisión nuclear desde la sala de control. El reactor aumenta gradualmente su potencia durante varios meses, antes de conectarse a la red de transmisión y entregar energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!